Soy de la noble y torera ciudad de Bava, amo mi provincia y la lealtad y mi compromiso con ella. Vamos a la Asamblea Nacional a seguir fortaleciendo este gran trabajo que hoy hemos ganado con el proceso de la Revolución Ciudadana. Vamos a seguir trabajando por esas leyes que van en beneficio de los niños, de los jóvenes, de los adultos mayores. Soy Sonia Palacios y voy a la Asamblea Nacional por la provincia de Los Ríos.